...periódico, digo, no será mucha... Es un animal salvaje, una bestia, un peligro, una amenaza... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Vamos ahí... Si nomás le pedí mi periódico, no se lleven tan feo... Me refiero a otro animal, no lo digo por usted... ¡Mire! ¡Escapó del zoológico el lobo gris! Miren, vean el encabezado y la foto del periódico... ¡Qué dientotes tan grandes tiene el lobo, Rondamón!